Mi corazoncito Se lo comenté al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Mi corazoncito Es mío, 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 mío Mi corazoncito Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazoncito Es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us a crown K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Tú quién vas? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazoncito Es mío, mío No llegas a nadie Henry Salón es mi corazón Mío ¿Ok? Déjeme soñar Que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Es yo Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena Y tú eres mi condena Y tú eres mi condena